Todo a tus pies, bello entre todo lo bello Qué movimiento, qué impresionante ejemplar Fuiste directo, sólo con cuatro palabras Y me arrastraste desde el principio al final Pero te lo advertí, no vayas a equivocarte Yo sólo soy una más como las demás Que pasan por tu vida sin dejar herida Soy así, no pidas más de mí Sólo soy el broche de una simple noche Una más con la que nunca irás A ninguna parte que no quiere amarte Y me da vivir en libertad A salvo en mi guarida, como un robo a herida Una más Una más Una más Una más Eres humano Te pregunté delirando Contra las fuerzas Como el peor luchador Pero de pronto En tu mirar hubo lluvia Y unas palabras que parecían de amor Te lo advertí Te lo advertí No vayas a equivocarte Yo sólo soy Una más Como las demás Que pasan por tu vida Sin dejar herida Soy así Soy así No pidas más de mí Sólo soy el broche De una simple noche Una más Con la que nunca irás A ninguna parte Que no quiere amarte Y me da vivir en libertad A salvo en mi guarida Como loba herida Una más Una más Entre las demás Que pasan por tu vida Sin dejar herida Soy así No pidas más de mí Sólo soy el broche De una simple noche Una más Con la que nunca irás A ninguna parte Que no quiere amarte Y me da Y me da Y me da